Un saludo cordial amigos, les traemos las últimas noticias. Añez a punto de quebrarse, y delatar a Murillo y a ministros que estuvieron dentro de su régimen de facto. Hace unas horas, el diputado alineado a la derecha golpista, Amílcar Barral, señaló que ingresó este domingo a la cárcel de Miraflores, y pudo conversar con la exmandataria Yanine Añez, quien le manifestó que estaba decepcionada del exministro de su entorno, y hombre de confianza, Arturo Murillo. Estas declaraciones cobran particular relevancia, ya que hace unas horas, el ministro de Justicia, Iván Lima, manifestó la existencia de cerca de 75 procesos en contra de la exmandataria de facto, y muchos de los cuales fueron cometidos dentro de los diferentes ministerios en su gobierno. Señaló que se realizaron más de mil auditorías las cuales dieron fe de la existencia de estas irregularidades. Así pues, si Añez finalmente decide voluntariamente cooperar con la justicia, podría revelar importante información, para el encarcelamiento de quienes de una u otra manera se aprovecharon del estado boliviano en el golpe. En el siguiente vídeo podemos observar, como Amílcar Barral se prepara para ingresar a la policía, que es el de mujeres. En la nota publicada en los medios se puede leer. Añez le confiesa a Barral que está decepcionada de Murillo. Está también decepcionada con alguna gente que ha estado en su gobierno y ni se preocupa. Está decepcionada de Arturo Murillo, es textual, señaló Amílcar Barral. Atrás quedó aquellos días en los que caminaban juntos como si fueran íntimos. El exdiputado de oposición a Amílcar Barral ingresó este domingo a la cárcel de Miraflores para visitar a la expresidenta Yanine Áñez. La exmandataria le indicó que está decepcionada con gente de su gabinete, como el exministro Arturo Murillo. Ella se ha sorprendido de muchas cosas que han estado pasando, que se sigue enterando. Está también decepcionada con alguna gente que ha estado en su gobierno y ni se preocupa. Está decepcionada de Arturo Murillo, es textual. También de otra gente como Roxana Lizárraga, que saliendo del gabinete ha hablado muchas cosas, contó Barral. Murillo está detenido en Miami, Estados Unidos, por un caso de lavado de dinero y sobornos en el marco del caso de la compra de equipo antimotín con presunto sobreprecio que se investiga en Bolivia. Del cual cuatro implicados en Estados Unidos, ya se declararon culpables. Asimismo, el exlegislador manifestó que en el encuentro recordaron que la exdiputada del Movimiento al Socialismo, más, Lidia Patti, la denunciante del caso Golpe de Estado, fue una de las primeras en levantar la mano cuando aprobaron la ley excepcional de prórroga de mandatos. La exmandataria, detalló Barral, también se refirió a su proceso y su decisión de permanecer en el país en esas circunstancias. Lo que dijo ella, Áñez, es que no se fue del país porque es feo estar exiliado, además porque no cometió ningún delito. También le consulté que si sabiendo lo que iba a pasar, hubiera asumido la presidencia, ella me dijo que si lo iba a hacer, pero también me dijo que no pensó que iba a ser tan grave la persecución, manifestó. La familia de la exgobernante y ella misma denunciaron en varias oportunidades que autoridades del régimen penitenciario no autorizaron el ingreso de actuales parlamentarios. Hecho que fue desmentido. Escuchemos las palabras del ministro Iván Lima, quien detalló la gran cantidad de procesos y juicios en los cuales podría contribuir a la señora Áñez si decidiera voluntariamente a cooperar con la justicia, brindando voluntariamente información. Escuchemos sus palabras. Creo que este es el escenario. Adicionalmente, ya también hay imputaciones y órdenes de detención de la señora Áñez por graves hechos de corrupción en todos los ministerios, salvo el Ministerio de Trabajo. Se ha encontrado responsabilidad penal de ella en 17 ministerios de Estado, en auditorías, en procesos de investigación de transparencia, en casos penales. Su participación ha sido esencial para que se cometan delitos tan graves como el de los respiradores chinos y españoles, la venta, la compra de gases lacrimógenos, la creación de una comisión en justicia que liberaba y eliminaba procesos penales tan graves como el caso del terrorismo por orden de ella. El desarrollo productivo en la empresa boliviana de alimentos ha ordenado que su prima, que no tenía ninguna formación, pueda ser la gerente de la empresa y ha establecido una pequeña red de familiares que recibían un sueldo superior al de un ministro de Estado en contra de toda la ley financiera, el presupuesto y hasta el sentido común. Te diría que ha habido una malversación muy grave de los recursos públicos en todos los ministerios, me estoy imaginando solamente el manejo que han hecho a las donaciones que ha recibido el país para la pandemia o el mal uso de aviones militares que se tienen que destinar para combatir los incendios, los temas de seguridad que se utilizaban abiertamente por parte de su hija, eso ha sido un gobierno de dominio público, la cancillería que se guardaba el dinero que tenía que destinarse a los bolivianos que estaban en diferentes lugares del mundo, no ejecutaba ese dinero y resulta que lo ejecuta solamente para Mohamed, que era nuestro embajador de ciencia y tecnología, que no hizo otra cosa que causar graves daños económicos al Estado. Ha sido un gobierno de pacto, un gobierno irregular, un gobierno corrupto, pero tienes que dividir los casos. Por una parte cómo llega, cómo llega al poder, por otra parte cómo masacra al pueblo boliviano y ordena que para mantenerse en el poder se mate a bolivianos y la tercera fase, el corrupto gobierno, el peor gobierno de la historia del país que ha hecho que bajemos más de 11 puntos en el crecimiento que teníamos, que ha desbaratado todo el trabajo que se hizo en 14 años, eso tienen que tener responsabilidades y las hemos denunciado. La manera que se ha subordinado al Fondo Monetario Internacional para adecuar nuestra política económica a mandatos internacionales que no piensan en el pueblo boliviano, sino en otros factores. Cómo ha logrado la libertad y cómo es que es un gobierno corrupto que le roba al pueblo boliviano. En cada una de esas tres áreas tienes actores, tienes querellantes, tienes temas diferentes. Y por ello ha empezado a presentarse acciones penales que van contra Áñez. La más avanzada, la que te mencionaba, de la empresa boliviana de alimentos. En ese caso ella ya planteó una excepción que se llama de incompetencia, de decir que ella no podía ser juzgada por un juez ordinario, sino por juicios responsabilidades. La juez que ha conocido el caso dijo que no, que ella es una gobernante de pacto, que no puede ser juzgada en responsabilidades y mantuvo el caso en la vía ordinario. El caso fue apelado, está actualmente en la sala penal del Tribunal Departamental de la Paz. También están en plazo, entiendo que esta semana deberían ya pronunciarse y seguramente con esa definición vamos a tener ya un cierre de qué Áñez puede ser procesada en la vía ordinario. En esos casos de corrupción se la menciona como cómplice o partícipe en más de 75 juicios ordinarios. La mayoría de los ministerios han elaborado auditorías, calculo alrededor de mil auditorías. Ha habido alrededor de 325 investigaciones en las unidades de transparencia y cada uno de los ministerios, el que más casos tiene es el del gobierno, han presentado acciones penales, en las cuales la participación de Áñez es esencial. Es claro que era una estructura corrupta, una estructura mafiosa que recibía de cada uno de los ministerios, si tú quieres aportes, remisiones de dinero, uso en debido de influencias. Te lo digo en todos los ministerios, en el que tú quieras tocarme podemos hablar en algún momento en un reporte al país de cada uno de los ministerios. El ministro de Energías Guzmán recibe la propiedad de los Tigres en el Beni en un título firmado por Yanine Áñez, cuando todos sabemos que una presidente no le puede dar una propiedad a suministro. Cosas de ese tipo las encontramos permanentemente. Hay un contrato que suscribieron en desarrollo productivo de 7 millones de dólares para importar trigo transgénico. Ocultaron ese trigo, al final nunca llegó. Estamos ahora con un proceso penal y un proceso arbitral de la empresa a la que le estaban comprando ese trigo. Salud, Invextra, una empresa que vende insumos por 3 millones de dólares, no les piden boleta de garantía, les pagan el 100%, no reciben ni un barbijo en pago por ese dinero que entregan. Es un gobierno absolutamente corrupto y no hay en este momento, y por eso lo decía siempre, que pensar que esto ha sido un acto de patriotismo, esto ha sido un asalto a las arcas del Estado y han aprovechado la pandemia para robar todo lo que han podido. Creo que ese es el escenario que me consultabas, me parece que hay en este momento esos tres escenarios que no podemos perder de vista. ¿Cómo llega el poder? Tiene que hablar del Tribunal Constitucional. Masacres sangrientas en el país, se están haciendo los juicios. Hay juicios en Cochabamba, en La Paz, no está ella, evidentemente, por ese tema que son responsabilidades, pero dependiendo que el Tribunal diga que es o no es una gobernante constitucional, podría pasar a la vía ordinaria. Es un tema que estamos analizando y finalmente toda la grave corrupción que ha producido. Si ella y sus ministros estuvieran en el país respondiendo, dando la cara, habría una situación diferente. Te pregunto, ¿dónde está López? ¿Dónde está Ayer con Núñez? ¿Dónde está Zamora, que ha destruido la planta de Bulo Bulo, que nos ha causado un daño de más de 400 millones de dólares? Hay pues riesgo de fuga en este caso, cuando se la ha encontrado estaba con las maletas listas para irse del país. Entonces, creo que serán los elementos del debido proceso. Suscríbete a mi canal para recibir más videos. ¡Gracias!